La bruja era Loreta, la prima. En esa novela que era tan buena había un gordito, caldito, divino. El reconocido actor colombiano Nicolás Cardona, quien protagonizó diversos personajes en producciones audiovisuales de la televisión nacional como Chepe Portuna, Pasión de Gavilanes, Merlina, Mujer Divina y Casa de Reinas, falleció en la mañana de este martes 31 de octubre. El estado de salud de Cardona se había deteriorado durante los últimos años. Al parecer, desde antes de la pandemia del COVID-19, el artista se había retirado de la actuación para recuperarse de los daños provocados por un aneurisma cerebral que le afectó el movimiento y el habla. De hecho, Cardona se había mudado de Bogotá a Medellín para dar continuidad a sus tratamientos médicos, pues a través de terapias habría logrado mejorar su salud. Desafortunadamente, esta empeoró en los últimos días y falleció en un hospital de la ciudad de Medellín. Hoy amanecemos con la desafortunada noticia de la muerte de un compañero actoral, Nicolás Mora, con quien tuve la oportunidad de compartir en Chepe Fortuna y Casa de Reinas, con el personaje La Bumbi y con las Pepe Chicas, donde yo interpretaba a La Motilona. Que descanse en paz, señaló la actriz y compañera de set de Cardona, Enricardeño. Cardona nació en el departamento de Antioquia, estudió zootécnia, fue traductor titulado e inició su trayectoria actoral cuando tenía tan solo 16 años. Obtuvo reconocimiento en la pantalla chica colombiana tras interpretar personajes como La Bumbi y compartió escenarios teatrales en la comedia Todo o Nada, junto a Luis Fernando Borges, Oscar Borda, Alejandro Tamayo y Narenda Arjanani. De hecho, en el 2004 el artista se introdujo en la industria cinematográfica y protagonizó al comandante de Teusa en la película Perder es cuestión de método, que fue dirigida por el cineasta Sergio Cardona. Esta es la segunda pérdida registrada en la industria del entretenimiento durante octubre, luego de que se confirmara la muerte de la también actriz Alejandra Villafañe. Paz en su tumba y nuestro más sentido pésame para familiares, amigos, colegas del reconocido actor colombiano. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita para que reciba las notificaciones de los videos que subimos a diario con el mejor contenido de las noticias, de la actualidad y el espectáculo. Dios les bendiga, soy Alex Alferes, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!